SANIPES Bienvenidos a una edición más de SANIPES Informa. En esta oportunidad les contaremos las actividades que viene realizando SANIPES a nivel nacional para cuidar la salud pública. ¡Acompáñanos! SANIPES y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros firman acta de compromiso para la implementación del modelo de integridad pública en la entidad, la misma que busca fortalecer la probidad en el accionar regulatorio y la transparencia institucional. El presidente ejecutivo, Joni Marchand Peña, y la secretaria de Integridad Pública, Susana Silva Hasenban, suscribieron de manera virtual el acta de compromiso. La PCM brindará asistencia técnica. Una serie de jornadas de capacitaciones virtuales para el intercambio de conocimientos y experiencias que busca reforzar la prevención de enfermedades en los recursos hidrobiológicos provenientes de la acuicultura fueron realizadas entre SANIPES y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, respondiendo así al cumplimiento del compromiso número 11 del Plan de Acción de Fucalpa, desarrollado en el Encuentro Presidencial y el V Gabinete Binacional Perú-Colombia. La obtención de resultados satisfactorios por la participación en la Ronda Interlaboratorio de Detección de Salmonella SPP, organizado por LGC del Reino Unido, encamina al Laboratorio de Ensayo de Aptitudes SANIPES para que en muy corto plazo podamos acceder por primera vez en Perú a la Acreditación Internacional de la Norma ISO-IEC 17.043, ya que califica la capacidad para constatar de manera objetiva los resultados que alcancen las entidades de ensayo en sus análisis a los productos que buscan la certificación para exportación. Superando las limitaciones que establecían las medidas necesarias de contención para la propagación del COVID-19 respecto a la prohibición de reuniones masivas, se reiniciaron las jornadas de capacitación para difusión de la normativa sanitaria utilizando herramientas virtuales. Más de un centenar de participantes, entre pescadores artesanales, acuicultores y comerciantes, pudieron compartir las recomendaciones que los especialistas de SANIPES brindaron. El fortalecimiento de capacidades en normativas sanitarias referidas a los alimentos balanceados, piensos, utilizados para la acuicultura en la región Puno, fue el tema del evento de divulgación que SANIPES realizó en esa región como miembro del Comando Regional de Lucha contra los delitos aduaneros y la piratería de Puno, que conforman además la SUNAT, aduanas, entre otros. El país inició la fase 3 de la reactivación económica y SANIPES sigue trabajando en sus oficinas desconcentradas en la vigilancia para certificar el cumplimiento de la normativa sanitaria. Más de 13.000 conservas de pescado fraudulentas fueron incautadas en los alrededores del mercado mayorista de Trujillo. Gran cantidad de enlatados tenían etiquetas adulteradas. Otro tanto, no correspondía a los productos envasados y en otros casos a las plantas procesadoras, impidiendo así rastrear su trazabilidad. El operativo fue liderado por la oficina desconcentrada Chimbote. Toma de muestras por control oficial de Aguillelo realizó personal de la oficina desconcentrada Paita en las infraestructuras Andina Congelado, Produmar y Peruvian Seafood, mientras que la infraestructura pesquera Fishall realizaron la toma de muestras a un lote de cerca de 67.000 kilos de filetes y recortes precocidos de pota y en Océano Seafood muestraron cerca de 21.000 kilos de pota precocido congelado que tiene como destino Japón y China. Atención de un total de 10 solicitudes, Tupa 37, ejecutaron los fiscalizadores de la oficina desconcentrada Iquitos en el aeropuerto de esa ciudad para verificar las condiciones de especies ornamentales de dichos embarques que tenían como destino Holanda. Otra solicitud fue atendida siempre en coordinación con Direpro Loreto y Aduanas para certificar la aptitud del lote de especies vivas que exportaban a China y Chile. Tres embarcaciones que habían extraído 23 mallas de conchas de abanico y 7 de navajuela en la zona de amortiguamiento de Bahía de Sechura fueron intervenidas en operativo conjunto con Produce y la Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú. Los recursos fueron retornados al mar asegurando así su correcta reproducción. Y en la carretera Sechura-Bayobar se desplegó otro operativo con la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Ambiental para contrarrestar el comercio y distribución de concha de abanico extraída de áreas de producción no habilitadas. Y en la región fronteriza sur de Tangna continúan las inspecciones en los centros de abasto como el Mercado Miguel Grau por la Oficina Desconcentrada Tangna para verificar las condiciones sanitarias en los puestos de venta de productos hidrobiológicos bajo el cumplimiento de la norma sanitaria. Gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerda, usar mascarilla al salir de casa, mantener el distanciamiento social, lavarte las manos constantemente que al COVID le ganamos juntos. Gobierno del Perú. El Perú primero.